Buenos días, chicas. Es 5 de enero, son las 11 de la mañana y ya nos hemos levantado y hay unos paquetitos en el árbol, ¿vale? Pero no sabemos qué son. Mirad, ahí ya hay unos paquetes, o sea, los reyes magos ya han empezado a dejar regalos, o sea, muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte. Hasta mañana, que no lo abrimos por la mañana, el recibidor de estos paquetes va a estar sufriendo lo más grande. Mirad, paquete, paquetito y paquete. Ay, pues yo creo que voy a ir empezando también a dejar regalos. Bueno, chicas, son las 4 y cuarto de la tarde y hemos salido a comer todos juntos, mirad, ahí está mi familia. Y estamos ahora mismo en la Alameda del Tajo. Hemos venido, de hecho es el parque más grande que tenemos en Rona, y hemos venido a ver la pista de patinaje que han abierto ahora. Y hay también pequeñas atracciones para los niños y lo estamos pasando genial. Hoy la verdad es que estoy grabando poquito, pero... porque estamos pasando en día en familia guay, 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 increíble. Y hace un montón de tiempo que no salíamos los 4 juntos y lo estamos pasando genial. ¡GENIAL! ¡Feliz Navidad, próspero, año y felicidad! Mirad, chicas, qué panza me sale con el chaquetón. Y es que hay pelitos, entonces también parece que hay más tanto. En realidad no hay tanto. Y bueno, pues esta es Ronda, la Alameda del Tajo. Y si nos acercamos un poco, hay bastante precipicio. Mirad, enfoca esas nubes que entra ahí, ese rayo de luz. Mirad, no se puede ni respirar desde el aire que se hace. Ya está, a ver si se te cae. Ya está, que se te vaya a caer algo. Que se me va a caer, chiquilla. Ya está, que se te va a caer, chiquilla. Sí, ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Qué guau! ¡Ellá, viste! ¡Ya! ¡Mira el ginger! ¡Uy, una gaceta! ¡No hay galleta! ¡Corre, Irene! ¡Corre! ¡Hola! ¡Corre! ¡Corre, Irene! ¡Irene! ¡El árbol! ¡Oy! ¡Toma! ¡Irene! 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 ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Mira! ¡Me he equivocado de vía! ¡Ja, ja, ja! ¡Echa carroza es delicia! ¡Oh, qué chulo! ¡Irene! ¡¿Qué te va a ir? ¡Maravilla! ¡El venido! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo te hagas! ¡Irene! ¡Irene! ¡Pídele caramelos! ¡Pídele caramelos! ¡Pensinas! ¡Pensinas! ¡No! ¡Pensinas! ¡Bien! ¡Felicido! ¡Bravo! ¡Conocidad te hagas! Muy bien la鎖 ! ¿Irene ha cogido mucho caramelo? Se va a caer Se va a caer Ay, la Villa de la Vinci, Irene Bueno, chicas Pues ya Paco llegó hace un rato Hemos ido a ver el carrito de Julio, ¿vale? Y ya lo hemos comprado Bueno, lo hemos pedido porque Lo hemos pedido en un color específico que queríamos Creo que ya lo comenté, que era rosita y gris Y ya ha venido Paco, lo hemos visto los dos juntos Así que ya lo hemos pedido Nos han dicho en tienda que tarda unos 30 o 40 días en llegar Así que bueno, pues dentro de un mes Y como os dije, es el Hanemun Estamos muy contentos Desde el principio a Paco siempre le gustó ese modelo Yo estaba entre el Bicool y el Hanemun Y desde que vi el color Y la chica me explicó cómo iban cada Cada modelo Me decidí finalmente Por el Hanemun Y nada, pues nada Súper contenta Lo hemos pasado súper bien En la cabalgata de reyes Cogiendo caramelo con mi prima Irene Porque es muy graciosa Le encantan los reyes Y está ahí cogiendo Sus regalos Los caramelos y demás Y nada En mi casa ya han empezado a llegar Bueno, en casa de mi padre Han empezado a llegar ya regalitos Y los han ido dejando en el árbol Y ya mañana cuando estén todos los regalos Lo abrimos juntos Así que imaginaros Empezar a ver paquetitos Ya desde esta mañana Y no abrirlos hasta mañana Qué nervios Y ya estoy con los peludis Hola amor Y hola a las chicas Hola mi vida Dame un besito a tu mamá Ay, 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 ay El Remy le da otro beso a su madre Otro besi Hola mi vida Ay, qué limpieza Así que nada Nos vamos a acostar pronto hoy Porque ya sabéis Los Reyes Magos vienen Y hay que estar acostados Así que nada Aprovecho para cerrar aquí el vlog Están siendo vlogs muy muy cortitos Pero bueno Es que no quería dejar de grabar Al menos un poco Lo que hemos hecho cada día Que ya pues lo iré subiendo Cuando vuelva a Málaga El domingo Y nada Pues eso Que os mando un beso gigantesco Y que nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Ya están llegando Los Reyes Y hecho El saco de Papá Noel Y mamá pone que falta oro Se pone primor Buenos días De 6 de enero Bienvenido a los Reyes Magos Vamos a desayunar Y luego abrimos Todo el regalo La cocinita Que tendrás traído la cocinita este año Venga Alba El grande Tienes que abrirlo El de mellamá Porque como esto es lo que tú más deseabas Lo que tú más deseabas Vamos a ver No hay nada No Lo que quiero es que ponerlo ya Ahora Ahora Es lo que más deseabas ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Un micro! ¿Pero funciona de verdad? Esto es como un carajo El que yo siempre pedí Nunca me trajeron Alba Ahí otra más Toma Ah, no, claro Si no lo enchufo No va a funcionar ¿Ves qué guay? ¡Y tú! Esto va a enchufar A lo que hay en la casa ¿A qué es lo que hay en la casa? ¡Al tabo grande! ¡Ay, los vecinos, niños! ¡Ay, qué bien van a estar ¡Aguja! Entre el loro y la Alba Tú te lo cuáles ¡Ada! ¡Venga! ¡El grande! ¡El grande! No, no, aquí vamos de uno en uno ¡Venga, vamos a ver los dos ligados! ¡Vamos a ver los dos! ¡Este paquete que no podemos coger! ¡Venga, tienes que abrir el paquete, Alba grande! ¡No, no, que no! ¡Venga! ¡Venga, que está deseando! Voy a ver qué es lo que es ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, vean! ¡Qué chule! ¿Te gusta? ¡El chiquitito, pero un pa' grandecito! ¡Ay, ay, qué chulo! Qué guay Muchas gracias a los Reyes de Mago Venga, siguiente Con la vaca ya queda muy bien La que tú querías No, no, no ¿Dónde ellos no comprarán esto? Los Reyes lo han traído Los Reyes son malos Los Reyes son malos Los Reyes son malos Gracias por ver el video. 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 Justo aquí.